Como cada 23 de abril, los libros han salido a la calle. Es día de San Jorge y aunque en Canarias no hay acostumbre de regalar rosas, sí la hay de montar ferias donde encontrar todas las novedades literarias. Aunque casi todo el mundo viene preguntando por lo de siempre. De todo un poco, desde novela histórica hasta, no sé, por ejemplo, la trilogía de Millennium, que está muy de moda, la de Larson. Hacemos el 10%, la venta de los libros, intentar sobre todo eso que la gente compre y disfrute de los libros.